Tengo una película de Brasil, Evidencias de Amor, Evidencias de Amor, Comedia, Drama y Fantasía. Marco Antonio está cantando en una karaoke la canción de Evidencias del compositor José Augusto. Una mujer llamada Laura está viendo cómo canta Marco Antonio. Cuando le dice a Marco Antonio que a ella le toca cantar, ella se ve que está como asustada o diciendo híjole, ya voy a tener que cantar y bueno, a pesar de que le da miedo subirse al escenario, tiene una linda voz y canta muy bien. Cuando acaban ya los dos de cantar, porque primero canta él, luego ella y después hacen un dueto y acaban de cantar los dos, se dan un beso como si fueran parejas de hace tiempo. Regresando unos minutos antes de lo que pasó en el karaoke, está Laura con su amiga. Ella le dice que suba, suba a cantar, que tiene una muy buena voz, pero a Laura le da temor subirse. Quién sabe por qué razón no quería subirse al escenario, pero va a cantar por complacer a su amiga. Laura le da una moneda al DJ para que ponga evidencias, pero se equivocan con el autor y al mismo tiempo Marco Antonio le pide la misma canción a la DJ y él le dice el autor correcto de esa canción. Laura dice que está equivocado, que no es José Augusto el autor de la canción, pero este Marco Antonio le dice que investiga, o sea, como en el celular y como diciendo, pues que es lo que apuesta de que Marco Antonio tiene la razón. Entonces Laura busca en el celular y efectivamente el autor de evidencias es José Augusto. Nada más que yo no sé qué grupo lo hizo famoso yo en Brasil. Aquí en México se hizo famosa la canción con una cantante que se llama Ana Gabriel. Allí en Brasil hubo un grupo u otras personas, un dueto también que cantaron evidencias, que no me acuerdo el nombre del dueto. Entonces por eso Laura pensaba que ese dueto había compuesto la canción, pero resulta que no. Bueno, pues tal que gana la apuesta Marco Antonio y entonces le dice que por qué no cantan los dos la misma canción y que la van a hacer suyas la canción, bueno, que la van a hacer suya, ¿no? Entonces, bueno, ya pasa la canción, se dan el beso y entonces ahí ven cómo se empiezan a conocer a partir de esa fecha y ya de a partir, o sea, a que se dedica este chavo, Marco Antonio, que se dedica a hacer aplicaciones de celulares y Laura creo que se dedica a la medicina, nada más que alguna vez también cantó, pero por alguna razón extraña se dejó de su grupo o su dueto donde cantaba ella y entonces se dedicó a la medicina, ¿no? Y entonces, pues ya, están platicando, ahí se hacen pareja, a partir de ahí pasan varias escenas en donde están conviviendo como si se llevaran súper bien, o sea, cuando están en el año nuevo festejando, cuando están en su casa, cuando está él bailando en la cocina y le está bailando a esta chica, cuando están jugando, adivina la película, en fin, pasan muchas escenas donde aparentemente todo está muy bien entre ellos. Y entonces Marco Antonio llega a un jardín donde están tomando fotos a una novia, que porque ahí es un lugar donde, pues como que van a festejar, bueno, se van a tomar fotos los novios o a lo mejor van a celebrar ahí la boda o el banquete o lo que sea, y Marco Antonio le está mandando mensajes a Laura como diciéndole que por qué no ha llegado, porque se supone que ya se va a casar también Marco Antonio con Laura, o sea, ya pasó 15 de cuánto tiempo, se comprometieron, o sea, le pidió matrimonio a Laura, y entonces iban a ver en ese jardín, yo creo que no sé si para escoger el lugar del banquete o para las fotos, no sé. Pero el caso es que Laura no llega, no le contestan las llamadas a Marco Antonio, y entonces en un mensaje de voz del celular, Laura termina con Marco Antonio diciéndole que no quiere casarse. Para Marco Antonio eso es un desastre, o sea, es una terrible mala noticia, queda devastado de que su novia lo haya terminado encima, o sea, ya casi para casarse por celular y diciéndole que pues que ya no se quiere casar, ¿no? Entonces se le avienta el celular y se ve así como que se medio truena la pantalla o algo así, como que pasa como algo raro con el celular. Y bueno, pues ya, pasa esa vez que ya Laura termina con Marco, ya cada quien está por su lado, están separados, pasa un año, y entonces este Marco como tiene que crear nuevas aplicaciones, porque tiene a su jefa que lo está presionando para que haga nuevas aplicaciones, él como que se siente medio atorado en crear cosas nuevas, no se siente inspirado porque pues precisamente todavía le pesa, o sea, a pesar de que ya pasó un año, todavía le pesa que pues que su novia haya terminado con él y en fin, ¿no? Y entonces un día, precisamente hablando de la canción de evidencias, por eso la película se llama Evidencias de Amor, porque un día que está en el trabajo, se mete al elevador, y en el elevador hay una bocina que empieza a reproducir la canción de evidencias. Él como que queda en un sueño, o sea, como que se cae en el elevador y se va al pasado, pero el pasado literalmente no es que esté soñando, es que se va como si se teletransportara al pasado, viendo una escena en la que Laura llega a la casa de Marco para recoger sus cosas, se pelean, Laura le dice que por qué está ahí, o sea, ya cuando ya habían terminado, Laura iba a ir a recoger sus cosas del departamento de Marco, y le había pedido de favor que Marco no estuviera ahí, como que para no despedirse ni darle explicaciones, porque Laura nunca le dio explicaciones de por qué terminaba la relación con él. Entonces, cuando llega el marco del futuro al pasado, a esa escena, en realidad ahí está el otro marco del pasado, y Laura están discutiendo, y él solamente el marco del futuro es el que está viendo lo que está pasando entre la pareja, y él como que dice qué es lo que está haciendo, porque él no sabe lo que está sucediendo, o sea, él no sabe que él cuando va al pasado, literalmente así como teletransportado en el pasado, las personas que lo rodean no lo ven, o sea, no lo ve Laura ni tampoco lo ve su otro yo de Marco, que están ahí en la sala y discutiendo y todo. Él no entiende qué sucede. El caso es que cuando acaba la canción de evidencias, despierta como de ese viaje al pasado, y regresa al momento presente en donde está en el trabajo, no entiende qué sucede, y entonces así pasa varias veces en las que empiezan a reproducir la canción, y él se queda dormido. Él tiene que ir, su papá había fallecido, entonces tenía que ir a un lugar donde, no sé si era su casa de rancho o algo así, porque su hermano le estaba pidiendo que fuera para vender la propiedad, porque como el hermano de Marco tuvo un bebé, y entonces quiere dinero porque necesitan el dinero de la casa del papá, y entonces de alguna manera yo creo que tiene que ir a venderla, para que se dividan la parte cada uno. Y entonces después le dice, oye, pero no te olvides del bautizo, o sea, el bautizo del hijo del hermano de Marco, o sea, Marco va a ser como que el padrino del sobrino, o sea, como que va a ser padrino de su hermano, pero de su hijo, pues. Y entonces le dice, oye, pero no te olvides del bautizo, y que no sé qué, y no sé cuánto, entonces dice, no, si yo voy a ir, y bla, 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 y fin. Pero resulta que Marco, cada que en algún lugar pone la canción de evidencia, de nuevo regresa al pasado, pero aparte regresa a las escenas en donde Marco y Laura se estaban peleando, o sea, no regresa como que a buenos momentos, regresa a momentos en donde estaban peleando, y peleando, y peleando. Y él como que quiere decir, o sea, como que quiere arreglar eso de que por qué cada que escuche evidencias, ya sea que lo pongan en el radio del coche, o en las tiendas, o en la calle, o que alguien lo reproduzca, etcétera, o sea, siempre que se escuche la canción, él como que se teletransporta al pasado, y no puede como que corregir ciertas cosas, pero cuando él encuentra en su pasado al mismo Marco, y sea como que se mete en el cuerpo de Marco, o sea, como del Marco del pasado, entonces sí puede cambiar ciertas cosas, pero no pasan en realidad, o sea, él los cambia, las escenas, como que para ver si se puede corregir, pero cuando regresa al futuro, en el presente, no cambió nada, porque llega un momento en el que está peleando, o sea, llega Marco al pasado, y está peleando con Laura de que se suba a cantar, y que se suba a cantar y todo, y Laura no quiere, dice que no, entonces acaba él cantando, se sube al escenario con un grupo y canta, pues resulta que cuando ya termina la canción de evidencias, y él regresa al presente, Marco le habla a una de las amigas de Laura, que estaba en ese momento cuando se subió a cantar Marco, y le pregunta, que si cantó Laura o cantó Marco, y le dice la amiga, que en realidad en esa escena del pasado, sí cantó Laura, pero cuando Marco fue al pasado, o sea, él lo cambió, pero nada más para él, no en la línea del tiempo que él vivió, o sea, lo que él vivió, en realidad con su novia, no cambió nada, o sea, todo lo sigue igual, entonces, pues cuando, búscala a su exnovia Laura, ella como que ya la encuentra cambiada, ya la encuentra que está cantando en un restaurante bar, o algo así, pero ella realmente se dedica a la medicina, ella es como doctora, y atiende a las personas de la tercera edad, en una como casa de retiro, o algo así, pero le gusta cantar, entonces se dedica a cantar, pero en un restaurante bar, no como en un escenario, así como con show y todo, no, y entonces Marco al buscar a Laura, le explica, y le cuenta, que no quisiera pensar que estuviera loco, sino que él se va al pasado, y pasa ciertas escenas, pero que no logra cambiar las cosas, aunque él en el pasado lo cambie cuando viaja, en realidad no cambió nada, solamente es como que la percepción de lo que le hubiera gustado, que hubiera hecho, y Laura le acaba diciendo que ella también le pasa lo mismo, cuando aceptó casarse con él, porque a Laura tiene otro novio, y entonces le propone matrimonio el novio a Laura, y a partir de ese momento, Laura también, cuando escucha la canción de evidencias, también se va al pasado, nada más que Laura se va a los momentos buenos, que tuvo con Marco, y Marco se va a los momentos malos, en un momento dado que, bueno, Laura le dice que ya cada quien debe seguir su vida, que ya se va a casar, y que como diciendo ya, se olvide de Marco, entonces ya Marco, pues ya por su lado y demás, y entonces en una ocasión, cuando regresan al pasado, curiosamente caen en la misma escena, o sea, como que regresan en el mismo momento, Marco y Laura, y se encuentran como que los, los del presente en el pasado, como parejas, viendo a su Marco del pasado, y a Laura del pasado, y entonces ahí se da cuenta Marco y Laura, que también pueden coincidir los dos, en ese tiempo, ¿no? Pues bueno, total que este, de otra forma, le dice Laura, que ya lo deje por la paz, porque Marco y Laura, llega un momento en que escuchan la canción, al mismo tiempo, para que a lo mejor puedan arreglar eso del pasado, y ya no tengan que estar, cada vez que escuchen la canción, se estén regresando al pasado, los dos, Porque aparte, Marco se encuentra al autor en el avión, le cuenta todo el rollo, o sea, curiosamente se encuentra al José Augusto en el avión, le explica todo su rollo, y después de que se lo había encontrado en el avión, pues resulta que, le da un infarto, ¿no? Al José Augusto, le da un infarto en la película, yo no sé si en la vida real pasó o no, porque el autor sí existe, pero yo no sé si en la vida real, si le dio un infarto, o nada más, lo pusieron en la película como ficción, el caso es que le da un infarto, todo el mundo empieza a reproducir la canción de evidencias, y entonces, ya tiene que traer unos audífonos, este marco para todos lados, para que no escuchen la canción, porque, a partir de que se hizo conocido lo del infarto, pues ya nada más se pone los audífonos, porque no quiere estarse durmiendo y todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que, como Laura también no puede, dejar de estar en el pasado, y viviendo, y viviéndole, y viviendo, aparte a Laura le gusta escuchar la canción, porque recuerda los buenos momentos, que vivieron juntos, ella hasta lo hace a propósito, Marco trata de evitar escuchar esa canción, y Laura trata de, de escucharla, ¿no? Entonces, bueno, de escucharla para que se regrese al pasado, entonces llega un momento en que ya Laura busca a Marco, y le dice que, ¿por qué, o sea, ¿por qué no tratan de regresar al pasado? y arreglarlo como pareja, y entonces dan a entender, que cuando ya lo arreglan en el pasado, pues siguen como pareja, porque Laura ya no se casa, porque no puede vivir como que con la sombra del pasado, ¿no? Entonces ya se acaban, yo creo que quedando juntos Marco y Laura, entonces la película se me hizo bastante entretenida, tiene sus buenas partes cómicas, yo les recomiendo que la vean, sí está divertida, sí, sí vale la pena la película, como les digo, es una película de Brasil, entonces, pues ustedes véanla. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias, más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón, yo sé que te amo.